...en el que ya íbamos a incluir muchas más palabras que eran, por ejemplo no hemos hecho lo del empujón o del tirón, pero era una palabra más que era aro. ¿Estás grabando? Sí. Aro. Entonces en aro, en aro lo que hacemos es que volvéis toda la línea central y en cadena uno coge un aro y otro coge otro, esto para esto y el otro para lo otro, y tenéis que todos pasar por el aro, desde un lado hasta otro y desde otro. ¿De acuerdo? Eso habéis logrado. Os ponéis en cadena y sin que caiga el suelo tenéis que pasar por el aro. Entonces ya que lo he dicho ahora, pues decimos por ejemplo ¡Aro! Cada uno en su lado, cada uno en su lado, cada uno en su lado. ¡Eh, en cadena! Tenéis que poneros en una cadena. ¡Ah, parado! Ya es así. ¡Fuera! ¡Para! ¡Corta!